buenas tardes para todos bienvenidos a el canal nuevamente estamos un poquito embolatados gran como siempre pero el día de hoy es un día muy muy pero muy importante quería mostrarles a todos algo que he conseguido con mucho esfuerzo como cada uno de los que están detrás de esta cámara o esta pantalla viendo el vídeo voy a mostrarles lo que compré creo que es algo que lo he hecho con mucho esfuerzo desde que comencé este proyecto desde comencé este sueño ya me ha llamado un viaje por sudamérica entonces voy a mostrarles lo quiero que estén conmigo para que vean lo que acabo de comprar para un momentico por acá y vamos a destapar esta cajita es una compra que dice vía online a la página de fire parts y ahí creo que se viene muy sellado ahora estoy desapando por donde no es no creo que se viene muy que no me he sellado yo creo que no pero no no pero no estoy teniendo así yo vamos a estar viendo sonar un poco esa es la facturita de compra Mastetno Sats bueno, tenemos por acá y esto es lo que adquirí una parrilla de la marca Firepats la compré el domingo, hice la compra y ya hoy, como pueden ver me llegó, bueno me llegó en realidad ayer porque ayer me llamaron para confirmar la dirección y confirmar los datos y esta es la nueva mejora aquí le vamos a hacer a Atom en mira de cumplir ese sueño mi sueño llamado Ushuaia, Argentina con la ayuda de Dios, así será estoy trabajando muy duro para eso no será en uno, estoy hablando de unos meses estoy hablando de unos cuantos bueno, sería más o menos aproximadamente en dos años que estoy planeando hacer el viaje entonces esto es lo que adquirí esta es la marca, no me patrocina la marca para que de pronto no van a creer eso es que de pronto les está patrocinando la marca así no es entonces es esto y me imagino que ya esto son a ver, esta es la tornillería y lo que lleva para asegurarlo a la moto es para la Jitzer 250 la parrilla no es para cualquier moto no es universal es para Jitzer 250 entonces vamos a ver si la instalamos y también les mostramos pero eso va a ser en otro video porque también le estaba haciendo unas mejoras a mi moto a mis portalforjas y a las alforjas y en otro video les voy a mostrar así que, chao chau